Este es un 2012 Lexus CT200H. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas Este automóvil no va a durar mucho este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!